aquí va a ser muchos anuncios aquí van a ver muchos anuncios por qué porque si no muero no no quiero morir no manches, no manches, no manches a ver si estoy preparadito no, para el gato pitufo no, 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 no quiero, no quiero me mató el movie de James vamos a jugar un juego que ya lo han visto el short hack de subir que se llama escúlpidos más que aquí vamos a tener esa parte esto salió en un short hasta con el mismo rostro con lo mismo que voy a hacer pero para que no es igual que el short lo voy a hacer con otra masa porque van a decir ay repetiste un video pero no son videos de un short eso van a decir yo creo ahora voy a tener que al primero los ojos a ver que se ay no quiero jugar esta cosa esto se va a tardar cinco días bueno yo me tomo un chico bueno pues vamos a seguir porque ya se tardó muchísimo el anuncio pero ya ahora sí ya lo voy a hacer ok ya ahí está califiquen en los comentarios algunos días como me quedo aquí hay un anuncio de un papatón ah que yo puedo hacer mi papatón cuando vuelvo pues así voy a hacer mi pinta cuando sea grande bueno ya sé que solo voy a tener como siete suscriptores y todo pero bueno ahorita vamos a dejar el video a ver a ver que quiere esta como con perro como con perro de estos huevos me encantan como con perro deи om nos 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 bate ó pas c y im la la se no Este anuncio casi es infinito. Quiero un ayudante por lo menos. Pero voy a dejar de cojo todo este dinero. Y no quiero gastar en porquerías. A ver. Lo voy a tener que hacer. No lo quiero gastar. Ah, ¿para qué? Gasté. Bueno, pues. Un ayudante por lo menos. A ver, ya. Porque este anuncio es infinito. Pero de estos no estábamos jugando, ¿verdad? A ver, ya quedé aquí. Pues esta cosa. Listo, ahí está. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Un bug. Es un bug. Yo tengo uno de estos. A ver, pomitos. Están anuncios. Yo les voy a jugar con chicle. No sé si me escuchen, ¿eh? Todo lo que estoy hablando todo el tiempo. Perdón. Pero yo creo que no. Yo creo que no.